Desnúdate mi amor, olvídate de él, arde la tentación, ven muérdeme la piel. Desnúdate mujer, ven desnúdame también, que nuestros cuerpos hoy vean amanecerte. Deja que tu instinto rompa en erupción, yo sé que tú lo deseas como lo deseo yo. Desnúdate mujer, hoy vas a ser infiel. Cuando mis manos te desahoguen, conocerás la libertad. Desnúdate mujer, y entrégame tu ser. Bebe mis ganas inquinitas, robaré tu santidad. ¿Por qué has sucedido sin sentido, sin razón? Sabes amor, así es la pasión, tú y yo, haciendo el amor. Desnúdate mujer, y entrégame tu ser. Bebe mis ganas infinitas, y sacré mi santidad. Amor, ay amor. Amor, amor. Amor, amor.